Un fuerte golpe a las finanzas ilícitas del eje cafetero propinó la 8ª Brigada del Ejército Nacional tras el hallazgo y destrucción en el departamento de Caldas de un laboratorio para el procesamiento de base de coca y cultivos sembrados que contaban con más de 9.000 matas. Tropas del batallón Ayacucho, orgánico de la 8ª Brigada, en desarrollo de la operación Pedro Pascasio Martínez, logran la ubicación y posterior destrucción de dos cultivos ilícitos, un laboratorio para la producción de pasta base de coca y un semillero. Las operaciones militares se desarrollaron en la vereda del Congreso del municipio de Samaná, en el departamento de Caldas. Una vez ubicados los cultivos ilícitos en la estructura del laboratorio, en su interior se pudo incautar cerca de 200 galones de insumos líquidos, los cuales serían utilizados en la producción de la pasta base de coca. Según el Ejército, este laboratorio representa 2.800 millones de pesos mensuales a las economías ilícitas. Este material fue abolado en cerca de 5 millones de pesos. La destrucción del laboratorio, los dos cultivos con alrededor de 9.100 matas y 1.000 matas más que se encontraron en el semillero, afecta la capacidad económica del GEDO de la empresa en cerca de 66 millones de pesos. De igual forma, este laboratorio tenía una capacidad de producción de cerca de media tonelada de pasta base de coca, que al precio actual le generaría a este grupo de delincuencia organizada más de 1.400 millones de pesos mensuales para su financiamiento de la actividad ilícita. Con estas actividades operacionales, la octava brigada reafirma su compromiso de continuar protegiendo la economía, la infraestructura y la población del eje cafetero. El Ejército Nacional también destruyó 200 galones de combustible y material avaluado en más de 5 millones de pesos que serían usados para el procesamiento de la base de coca, como canecas plásticas, tanques de aluminio, cemento, soda, entre otros utensilios. Alex Morales, CNS Noticias.